Oye la canción que te dedico pues sabrás que nuestro cariño al infierno se irá Sabes que te quiero, que por ti me muero que tu indiferencia me hizo sufrir más y tienes que saber que aquí está mi respuesta y quiero que te vayas al infierno Desde que te fuiste lo que hice fue pensar que con tu silencio todo iba a cambiar Quiero que tu sepas que ya no me interesas que tu indiferencia me hizo sufrir más y tienes que saber que aquí está mi respuesta Quiero que te vayas al infierno Quiero que te vayas al infierno Quiero que te vayas al infierno No soporto ya los celos que me das Quiero que te vayas al infierno 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 Quiero que te vayas al infierno